Paso serias tribulaciones porque soy un ser humano y además no soy ningún angelito, no sé si podés ver mis alas acá, no, no tengo alas, ningún angelito, ningún ser humano es un ángel y eso que uno dice, ay pero yo soy buena persona, bueno, para los estándares de Dios las buenas personas son aquellas que nos arrepentimos y decidimos hacer un new turn o una vuelta y empezar de nuevo, sí se puede empezar de nuevo. No importa que la gente te rotule y diga, ay esto es un loco, este es esto, el otro, es fácil roturar, pero es muy difícil ponerse con empatía en los zapatos de cada una de las personas, uno no conoce la historia personal, simplemente ve por arribita, por afuera, debemos salir de nuestra zona de confort simplemente para sentir el joy, la alegría o quizás ayudar a otra persona. Hoy les quiero hablar del poder de la oración, no importa si sos católico, si sos lo que seas o si no crees en nada, el tema es que hay algo más fuerte que nosotros, hay algo perecedero que somos los seres humanos y hay algo que el mundo sigue andando, ¿verdad? No sabemos lo que realmente hay en cada corazón de cada persona, pero lo que sí sabemos es lo que hay en nuestro corazón y ¿sabes una cosa? Dios también sabe lo que hay adentro de tu corazón. Mucha gente me dice, sí Rosana, lo que pasa es que vos no sabes lo que yo hice, pero Dios sí lo sabe. Y el arrepentirse no es confesarse ni con un cura, tú quieres hacerlo, no hay problema, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que confesarse con Dios en privado, en tu habitación o donde quiera que tú estés, en tu auto, en una cárcel, en un hospital, y decir, Dios mío, he hecho cosas que no son correctas, me arrepiento y no las vuelvo a repetir. Porque eso de que vamos el domingo a la iglesia, vaciamos la cubeta de los pecados, las cosas malas, como le quieras llamar, y después el lunes otra vez a llenar la cubeta con cosas malas, es no aceptable. Pero bueno, también hay un tiempo de adaptación. Yo he hablado con gente que tiene diferentes adicciones, y esta gente, claro, no es fácil a veces cortar de una sola vez. Muchas veces Dios actúa y de verdad lo hace en una vez, y otras veces se necesita ayuda psicológica, de medicina, siempre recomendado por alguien que tenga capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, volviendo al tema, que les decía que la gente me pregunta, tú porque no estás en mi zapato, no, yo no estoy en tus zapatos, pero sí te puedes decir. Porque no hay cosa que tú me puedas decir que la vida de Jesús no la haya pasado. Entonces, tú puedes creer en lo que tú quieras. Dice que es el free will, se dice en inglés, que es la libertad de elegir. Algunas personas cierran los oídos porque todavía no están en condiciones de oír la verdadera palabra, y otras personas son abiertas, aunque no todavía recibieron a Jesús en su corazón realmente como se debe recibir, pero por lo menos tienen la capacidad. Yo me puedo sentar a hablar con un judío, con un católico, yo fui católico 40 años, y me puedo sentar a hablar con quien sea. Yo no tengo ninguna denominación porque Jesús no la tenía, simplemente trato de parecerme un poquito a Él. Como ministro que ahora, hace unos años que soy, he tenido la oportunidad, y me han mandado de iglesias a pedir por los enfermos y por gente enferma terminal a punto de morir. Es una situación shockeante porque tú ves ahí el delgado hilo que hay desde la vida y la muerte. Entonces, para aquellos que creemos que cuando esto que es físico se lo comen los gusanitos y se termina, lo que está verdaderamente, lo que dice esa es Rosana, ese es Pablo, ese es José, esa es Marta, eso nosotros creemos, y hay muchas pruebas de eso, que va al cielo con Jesús. Sobre todo, bueno, aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, al final te voy a contar y te voy a dar la oportunidad de hacerlo, si tú quieres conmigo o con quien tú quieras. Por lo menos vas a saber los pasos a seguir, si todavía no lo has hecho. Pedirme con esta oportunidad de juntos recibir a Cristo en tu corazón si todavía no lo has recibido. Mucha gente piensa que porque cree en Jesús es salvo o has recibido a Cristo en su corazón. Creer en Jesús es una parte de la historia. Muchas veces en determinadas iglesias no enseñan qué significa ser salvo. Ser salvo, dice la Biblia, es confesar con tu boca que Cristo resucitó entre los muertos, que Él es el único Dios y que es tu Salvador. Si tú quieres hacer esta simple oración conmigo, yo te invito a que lo hagas. La Biblia 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 La Biblia